¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Folagor y bienvenidos a Pokémon y Nuzlocke! Y bueno chicos, estamos aquí y no estamos en la cueva ya después del episodio de ayer, después de la muerte de Hax Y es porque ayer hice directo farmeando y bueno, pues aquí está mi nuevo equipo Pokémon Tenemos a Eche, a Joel, a Titanix, a Grimas y a Konzofi como Pokémon normales Y tenemos a la nueva incorporación a nivel 25, farmeado un poquito Todo eso lo hice en el directo de ayer, así que podéis verlo sin ningún tipo de problema Que además creo que estuvo bastante bien Y tenemos como os digo ahora una nueva incorporación y que puede ser realmente la clave Tenemos a Eche, que es como se llama, que es un Thorn o un Zhor o como queráis llamarle Strode, trode toda la vida, me cago en la cona Y tiene este ataque que se llama Llave Corsé Este ataque Llave Corsé es realmente interesante porque fijaros lo que pone Tiene 60 de potencia, 100 de precisión y pone lo siguiente Lanzo un golpe fulminante y siempre resulta ser un golpe crítico Entonces no es 60, es el doble de potencia, sabemos que un golpe crítico es el doble Por lo tanto es de potencia 190, así que ese ataque puede ser Puede ser muy, muy interesante Vamos a activar, mejor dicho, el repartir experiencia que lo tenía de ayer farmeando Así que lo quitamos, la apagamos, ahí está Y bueno, mientras vamos para allá, mientras vamos para acá Para la cueva donde ayer, donde me mató ese Woof, me mató a Hax, no me lo creo, me cago en la cona Pues os voy a comentar que he subido hace un rato, hace un par de horas o así más o menos He subido el vídeo del tutorial de instalar el banco de Pokémon Ya está el banco de Pokémon en Europa, en América aún no se sabe nada Cuando sepa algo de América, os lo juro a los americanos, latinoamericanos Que queráis el banco de Pokémon, pues os diré Bueno, vamos, no os lo diré, sino que os diré que ya está en la Ya que ya está en la propia, me cago en la cona En la eShop de América, así que cuando esté os lo digo Así que nada, aquí abajo en mi canal, bueno, por donde queráis verlo En la descripción también está el enlace al vídeo tutorial del banco de Pokémon Bueno, así que para la gente que lo quiera, me cago en la cona, no me eficaz Soy imbécil, soy imbécil, por Dios, Fola Por Dios, Fola, que no quiero que se muera Vamos a quién meter, vamos a meter a... a Greymask, yo creo Vamos a meter a Greymask porque este Mr. Man me puede dar bastante por el culo Que es tipo psíquico, no sé por qué cojones he puesto a ese el primero Coño, si aquí sale un Woof, que es tipo psíquico y ahora sale Mr. Man, que también es tipo psíquico Yo creo que lo mejor sería Greymask, me cago en la cona Vamos con golpe cuerpo y ya está Como os digo, en mi canal está el vídeo de... De cómo instalar, cómo descargar a Celebi Y cómo funciona el banco de Pokémon Así que si no lo habéis visto, podéis verlo sin ningún tipo de problema En fin, prosigamos por aquí chicos Después de la putada de ayer con Hax Con ese puñetero Woofet de mierda que me dio tantos tantísimos problemas Ya por fin, estamos tranquilos Ese Hax, bueno, fue un fallo Es lo que hay Así que es lo que hay chicos No puedo hacer nada, no puedo hacer nada con ese Hax La mala suerte que tuve Es que la verdad es que aún estoy flipando con la puñetera mala suerte que tuve Es que quiero llorar, quiero llorar Ayer lloré, ayer lloré, me puse en una esquina de mi habitación Y me puse a llorar como un... Como un loco, dije, es que no puede ser No puede ser, no, en serio, no puede ser O sea, como puede morir mi Hax Por la mala suerte esa O sea, es que lo veis normal Digo, voy a sacar a... Voy a sacar a Ebisur Porque me da más seguridad tal y cual Y de repente Sale un Woofet Que no sabía yo que salen los Woofet Aquí en esta cueva Sale un Woofet que tiene Primero Sombra Trampa O Trampa Sombra No sé cómo es exactamente Que lo que hace es O sea, es que me parece increíble Que lo que hace es que no pueda Ni cambiar al Pokémon Ni huir del combate Por lo tanto Ebisur estaba totalmente jodido Ahora, quitando eso Me sale el Woofet Le duermo Se despierta el turno siguiente Con la buena suerte Se despierta el turno siguiente Yo le hago unas drenadoras Que si no llego a hacer las drenadoras Hubiese sido un peor Porque Snorlax también estaría muerto Porque me hizo luego Mismo destino Ay, Dios mío, no sé En fin, para la gente que no la haya visto Lo podéis ver Es el episodio anterior No el directo anterior, eh El episodio anterior podéis verlo Porque... Ay, Dios mío Ahora es que... No sé Me cague en la cona De las conas En fin Venga, vamos para abajo Vamos a quitar a Throne del primero Yo creo Porque puede ser un problema Me habría dicho Que a Joel No le evolucione Hasta este gimnasio Este gimnasio Recordamos que es tipo Es tipo lucha Pero cuidado con el tipo lucha Porque Vale, es tipo lucha Pero El Pokémon fuerte De ese líder Es un Jaulucha Y Jaulucha Recordamos que es tipo Volador Es tipo volador lucha Por lo tanto Ahí yo creo que entra bien Entra Titanix Estelix Creo que entra ahí En condiciones de poder hacer algo La verdad No sé si estáis conmigo Pero quizá Quizá Estelix Pueda hacer algo en condiciones Tiro vital Mucho cuidado El tiro vital Madre mía No me gusta un pelo Porque ahora me hace Uy, no, no, no No era que me saca Thor Me he equivocado Me he equivocado Me cago en la cona Me he equivocado Que no era Thor Que no era Thor No Uf, 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 uf Que no era Thor Que no era Thor Por Dios Que era Eche No sé por qué cojones Le saca a Tror O a Thor O como queráis llamarle ¿Por qué? Uy, Dios mío Pensé que iba a morir, eh La verdad Pensé que iba a morir En fin Tiro vital Es poco efectivo Por Dios En fin Golpe aéreo Ahí está Golpe aéreo Bueno Tiro vital otra vez Joder Joder, hermano Ahí está Muerto Joder Los Thor Estos son Son muy duros, eh Como os digo Para el early game Y para el mid game Son durísimos Vale, ese sube al 26 ¿Un Jaulucha? ¿Jaulucha? ¿En serio? ¿Un Jaulucha ya? ¿Qué me estás con Tyner? Vamos con Titanix Vamos a probar Titanix Vale que Es muy eficaz El tipo lucha Contra el tipo roca El tipo acero, perdón Pero Stelix tiene tumba roca Si este es tipo Volador también Y Titanix Recordamos que tiene una defensa Muy, muy decente Sigamos con tumba roca A ver Hace golpe carate Fijaos Es súper eficaz Pero como tengo tanta defensa Me quita exactamente Eso de mierda Me quita muy poquito Además le bajo la velocidad Seguimos con tumba roca Me hace golpe carate Eso me quita un poquito más Macho golpe crítico Le vuelve a bajar la velocidad Vamos a hacer Otra tumba roca ¿Soy más rápido ahora? No, sigue siendo más rápido él Hace otro Joder, en serio hace otro Ay, qué mala suerte Por Dios Tiene mala suerte Porque Me ha hecho dos críticos seguidos Y ahora no sé a quién poner Ahora no sé a quién poner Gonzofic Es que Gonzofic No tiene ataques interesantes Movimientos de Gonzofic Corte, tormento Bofeto, lodo Y buena baza Nada A ver, Gonzofic es tipo siniestro No, no Pues Yo creo que voy a curar a Titanix Y me voy a evitar de problemas mayores Tengo algo en contra De los Pokémon de tipo lucha Me dan mucho miedo Los Pokémon de tipo lucha Golpe carate Vale Vale, ahora en teoría Un tumba rocas más Y debería devastar ¿Tumba rocas? Golpe carate Vale, no me quita mucho Tumba rocas No Ay, Dios mío Ay, Dios mío Tengo que utilizar otra super poción, tío No me la quiero jugar Por si me hace un crítico y tal No quiero que mi Titanix muera Ni mucho menos Así que me haga lo que quiera Pero no me la voy a jugar Porque me puedo hacer Como os digo, un crítico Y mi Titanix puede ser la clave De todo En fin, otro golpe carate Vale, me ha hecho dos golpes carate Y ya está Vale, jaulucha muerto Puff, buff y buff Vamos a ver un poco de Coca-Cola Porque esto Esto me está matando por dentro Madre mía Cómo está mi Mira, fijaos a mi equipo Cómo está, eh Está realmente jodido 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 Mi equipo Pokémon, eh Puff En fin, vamos por aquí A ver Vamos a coger ese objeto Necesito coger objetos Porque Ayer cogí una hiper poción Chicos Os acordáis del objeto Que dije de ayer De Ah, pues no se lo cabrá No se qué Pues sí Ya se lo cabía Era una hiper poción Así que ya tengo una hiper poción En mi bolsillo Así que en fin No está nada mal No está nada mal A ver ¿Qué me sale? Un Woufet? No, por Dios Vale Un Roguenrola Bueno Puedo escapar Así que escapemos Yo creo Roguenrola Un Pokémon muy físico Así que Greymas me da a mí que no Vámonos De hecho No sé si poneme un repelente A ver Tiene un combate Vale ¿Esto qué es? ¿Una Medium o qué es? Dicen que soy guay Pero yo simplemente adoro Mis Pokémon Uuuh Vale No es una entrenadora Guay probablemente ¿Qué? Entrenadora guay Gilda Te desafío O Gilda Gilda Saca a Doduo Bueno Si es Doduo Perfecto Perfecto Doduo Es un Pokémon Que no me Es muy difícil Matarle Así que en teoría De un golpe cuerpo Debería de Hacerle bastante daño Más persecución No me quita mucho Golpe cuerpo Y muere de un golpetazo Uuuh Perfecto Vale Bien Greymas Podrías haber subido de nivel Un Helioptil Va Seguimos luchando Helioptil Recordamos que es un Pokémon Bastante especial Por lo tanto Le hago un golpe cuerpo Y debería de Debería de matarle un golpe Debería de De hacerle bastante popo Ahí está muerto de un golpe Como os digo Vamos Era bastante canteo De que iba a morir Sube al 28 Mi Greymas Perfecto Y el siguiente Pokémon es Más 4 pesos Más 2 en todo Menos en velocidad Bueno Aprende bien Intenta aprender descanso Pero no No me gusta descanso Así que no No quiero aprenderlo Conservamos Y nos vamos No he aprendido descanso Quiero aprender Ronquido Tampoco Que no 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 Vale Granbull Vale Seguimos luchando Granbull Pokémon De tipo Hada Así que vamos a continuar Yo creo Intimidación Me ha bajado el ataque Mucho cuidado Mucho cuidado Golpe cuerpo A ver lo que le quita Le quito bastante poco Me está disminuyendo el ataque Vamos a hacerle un bostezo Golpe cabeza Cuidado con los golpes cabeza Uff Vale Golpe cuerpo Haz otro golpe cabeza No me mata No me mata No me mata Vale No me mata Vale Saki ha dormido Perfecto Ahora vamos a cambiar Vamos a cambiar a Joel No a Eche no A Joel Yo creo Porque Joel no es tipo siniestro Como os digo Hablando de lo del tipo siniestro Que se me ha ido antes la olla Me habría dicho que no evolucione Afrogadiar a Greninja Hasta que Venza al líder Al siguiente líder Y al líder de tipo Hada Para tener a Greninja Tipo Agua Puro Perdón Afrogadiar que es tipo Agua Puro Y no tener al tipo siniestro Que es súper eficaz Súper débil Mejor dicho Contra el tipo Lucha Y contra el tipo Hada Así que me lo habéis dicho Así que tendré que hacerlo Vamos con Hidropulso No creo que le mate Pero Daño le va a hacer Ah no si se le mata Hombre es que ya está al nivel 32 Así que mucho ojo Vale 811 puntos de experiencia Grimas también Y la entrenadora Hilda Perdido Tú si eres guay Que amor derrochas por tu equipo Ya ves Derrocha un amor Esto parece el gran hermano De los Pokémon Poco a poco Todos van Perdiendo la vida Me cago en la cona No No A ver que es Woufet no Woufet no Un Solosis Solosis gran Pokémon Mejor persona Pero Nada Solosis me gusta mucho Como Pokémon la verdad Uff dios mío 15 PS solo Vamos a huir Vamos a huir Grimas 15 PS solo Ay dios mío Se me ha ido al agua ya completamente Vamos a cambiar Por dios Vamos a cambiar Madre mía Madre mía Como estoy Como estoy con mis Pokémon Quiero salir de aquí ya Me viene calma Ahora Me hice de luchar Y pierdo el combate No En serio No puedo pasar por ahí Tengo que ir hacia abajo Un Ferroset A cero A cero planta creo Mucho cuidado con este Ferroset Vamos a huir Vale Yo creo que voy a ponerme un repelente Vale chicos Porque me da miedo los demás Y ya estoy jodido Vamos a poner un repelente A ver ¿Dónde están? Cura total Caramelo raro Revivir No Repelentes Una Benasurita Benasurita No Tengo solamente dos repelentes Tenía que haber comprado repelentes Me cago en la cona Pero bueno En fin Venga vamos Vamos Fulana Vamos hacia abajo Oh Esta me cura Esta me cura Si están se nos avanza Si están Pachucho Descansa Si Si Me ha curado mis Pokés Menos mal Menos mal Menos mal Puf Estaría en problemas Si no Menos mal Que hay Dios mío Que suerte Por Dios No objeto no Vamos a poner el primero Y a ver Porque se da media vuelta En plan Castigada Vámonos Vale otro Pokémon Joder que pesados Que pesados Que pesados son estos Pokémon Venga que es Un Ferroset Que será Será Ah no Un Wobat Wobat Perdón En fin Greymas Golpe cuerpo Snorlax Retrocedido No me retro Joder que hay más En serio Venga Ahí está Muerto de un golpe Cuanta experiencia Cuanta experiencia dan estos Wobats 189 Es que me dan puta mierda Dan puta mierda de experiencia Vale Esta quiere combatir Pero yo primero quiero Coger este objeto Que será Cinturón negro Vamos a dárselo Obviamente A nuestro Tro O Thor O como queráis llamarle Esto aumenta los ataques De tipo lucha Debe llevarle un Pokémon Aumenta la concentración Y fortalece los movimientos De tipo lucha Se lo vamos a dar a Thor Ahí está Le ha dado el cinturón negro Al Pokémon Ahí está Perfecto Ahora sí que es más fuerte Con los ataques de tipo lucha Está perfecto Perfecto Sí voy a utilizar El autorrepelente No sé cuánto quedará Para acabar esta ruta Pero Esta cueva mejor dicho Pero quiero salir Ya Lo que viene siendo Ya La turista con suelo Te desafía Saca Nidorina Bueno Greymas Golpe aéreo Perdón golpe aéreo Golpe cuerpo Y debería hacerse Bastante popo este Golpe cuerpo Mordisco Más rápido Pero golpe cuerpo Le quita bastante Bastante más Golpe cuerpo Doble patada Joder Ha hecho un crítico Pero bueno Ya la defensa Los peces Sobre todo De Snorlax Hacen efecto Poco a poco Poco a poco Estos están Están haciendo fuertes Titanix Y Snorlax Están haciendo los walls De mi De mi equipo Y eso Me mola Hombre ¿Qué pasa gorila? ¿Qué pasa? Oye Folana ¿Qué pasa? Si usas destello Los Pokémon salvajes No te molestaran tanto Me da la meta Me da la meta 70 destello Pero bueno Ya tengo repelente Así que No voy a enseñarle a ningún Pokémon Mío destello Yo siempre tengo manos Esta meta Por si acaso Como no se me da nada bien Combatir Me ha sacado más de un apuro Ojalá fue tan fuerte Como tú Gracias Benny Hasta luego Oh Qué guapa soy Soy guapísima Vamos por aquí Vale He encontrado una cuerda Huida Bueno Not bad Y ¿Luchamos o no luchamos? A ver Recordamos Este es un Es un luchador Así que Eche debería ser fuerte Contra estos Probablemente Tengo un Zord O el tío raro Del Zord Que en vez de gordo Es flacucho Así que supongo Vamos a ver Karateka Bruce ¿Te desafía? ¿Tiene un Pokémon? ¿Tiene un Shaulk? Ahí está Perfecto Como os decía El Pokémon azul este Shaulk Que es un Avatar Dale duro Con golpe aéreo ¿Soy más rápido? No No soy más rápido ¿En serio? Es Shaulk Muy veloz Muy muy veloz Vamos a otro golpe aéreo Otra Represalia Me cago en la Kona Me cago en la Kona Me va a matar Tío Me parece increíble Me parece increíble Que me mate Increíble Vamos con Titanix A ver Me va a hacer Represalia Represalia es tipo normal Así que Me va a hacer Represalia Me va a quitar muy poco Probablemente Ahí está Si hay Represalias Muy poquito 5 pesos me quita Madre mía La defensa de este Stelix Madre mía Terra Temblor Nah Súper eficaz Terra Temblor Y eso que es tipo tierra Y mi Stelix también es tipo tierra Uh, que poquito lo ha quitado Que poquito lo ha quitado Giro bola Giro bola Terra Temblor otra vez Cuidado Giro bola Vale, muerto No es muy eficaz tampoco Pero aún así ha muerto Menos mal Madre mía Que poquito le ha quitado El Tumbarrocas Poquísimo Bueno, 1400 puntazos de experiencia Que se ha llevado Wow Porque es de intercambio Obviamente Más 0 en velocidad Más 6 Más 6 en defensa La hostia La hostia Este Titanix 147 de defensa Oh my fucking god Oh my fucking god Este Titanix es Un muro infranqueable Infranqueable Brutal Brutal este Titanix Wow Brutalite En fin Eso es una Medium Mucho cuidado con las Mediums Mucho, mucho cuidado Vamos con Greymas Yo creo Que sería lo mejor Vamos a luchar Con estos Vengamos A ver que Pokémon tenes Mientras no tengo Wobufet No, tendré un Mastermind Mastermind y Y un Chaimeco por ejemplo Ah mira Un Chaimeco Sí No lo he leído antes No En fin Venga Snorlax Vamos, dale duro Ahí está Dale un golpe Cuervo mismamente Este tiene pinta De ser un poquito Un poquito malo En defensa Mmm, se queda a nada Joder que mala suerte Por Dios En serio En serio Greymask En serio Lo has dejado a un PS Dos PS De este Chaimeco Este Chaimeco Es la evolución De Chiglin Chiglin Bueno, el Pokémon amarillo este Que vimos en el episodio anterior Un Golet Golet, 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 Golet Tipo fantasma Tipo fantasma Fantasma roca, ¿verdad? Vamos con Joel Yo creo Tipo fantasma este Golet ¿Verdad? Creo que sí Lo mismo estoy colando Pero creo que no Creo que no Es tipo fantasma Sí, sí, sí Es tipo fantasma Que sí, Conan Que sí Vamos con Hidropulso Tipo fantasma roca O tipo psíquico roca Aún así es roca Y Hidropulso Le gana Golet, debilitado Le he hecho un crítico Pero aún así yo creo que iba a morir Vale, 300 puntos de experiencia Me Joel suba el 33 Perfecto Perfecto Vale, quiero aprender antiaéreo Antiaéreo A ver Roca Roca Aunque es tipo lucha Es tipo lucha volador El jaulucha Pero es tipo roca 50 de potencia El usuario ataca lanzando una piedra o un proyectil Puede estrellar contra solos Al objetivo si vuela Pero si vuela en plan Si está volando En plan si está usando el ataque vuelo O si vuela por ejemplo un pilloto de normales O sea, de normal Yo creo que sí usa el ataque vuelo No me gusta mucho Vamos a quitarle el enguetazo El enguetazo ya que no lo uso Pues bueno Así tengo antiaéreo Y tengo un ataque tipo roca fuerte Entre comillas Así que puede servirme En fin Muy bien Joel Ahí está Maldición Tal y como dicen No juzgues un espejo por el marco O así era el dicho, creo Fueron a la región 1344 pokédolores Por vencer Y vámonos Prosigamos hacia adelante Debemos de estar cerca de la salida ¿Verdad? Vale, el repelente ha dejado hacer efecto Otro combate Otro combate A ver, vamos a prepararnos En este caso yo creo que voy a poner a ese al principio En fin, nos acercamos al final del episodio Sabemos que siempre al final de los episodios es cuando la cago Me cago en la cona Así que por dios No la cagues ese Por dios, eh A ver Un turista Bueno Un turistilla Con Nidorino En teoría no debería tener ningún problema En teoría Vamos a ver Vamos ese Dale durete Tiene tres dedos ese Porque me es súper raro Vamos, llave corsé Todos los ataques que tiene son de tipo lucha Súper gracioso Llave corsé No es muy eficaz Va, me envenena, tío Joder Joder, hermano Me envenena Otra llave corsé Ataque furia Con la buena sta que tengo voy a hacer cinco golpes De ataque furia Ah, tres Uy Ha hecho tres solamente Y se queda un PS Claro que sí Claro que sí Venga, otra llave corsé Debería de bastar Doble patada Ahora ya está Ahora sí Vale Nidorino fuera Prosigamos Ahí está El turista la han Vencido Y vámonos Está envenenado, eh Mis Pokémon poco a poco vuelven a Bajar de vida Vamos a poner yo creo que al primero a Joel Y venga Prosiguimos Prosiguimos Joder, un Pokémon Me cago en la Kona De los Wobat De los Ferroset Y de la madre que los parió Ay, Ferroset Kona Huyamos Quiero salir de esta cueva Antes de que termine el episodio Por Dios Pues combate doble Pues no Parece que aún queda bastante cueva ¡Una hiperpoción! ¡Yeah! Sí, Kona Sí Vale, no creo que le quede mucho al este A la cueva Así que yo creo que vamos a ir dejándolo por aquí Chicos Un solo Sí, es que pesado Pero nos Se nos viene un combate doble Así que hay que tener mucho cuidado Con ese combate doble Mucho, mucho, mucho cuidado Puf Me da bastante, bastante Miedito de hecho Ese combate Ese combate doble Pero bueno Ya lo veremos mañana chicos Así que así os lo veo Con ese cliffhanger Para que podáis ver el episodio mañana Con ese combate doble Nada más chicos Espero que os haya gustado este episodio Espero que os haya gustado este episodio Podéis dejar un like Un comentario O todo lo que queráis Sería de gran ayuda Y como siempre un saludo Y hasta la próxima ¡Adiós!